Vámonos con una canción del señorón Ramón Ayala Esto ya por nombre del otro lado del portón Vámonos con Pacarlos Por andar robando ajeno he pagado yo mi caro Así como yo me la robé así me la robaré Por andar cortando flores en jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa se la llevo al jardinero Y mi cama está tan fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón ¿De quién soy? Jorge Chata Por andar robando ajeno he pagado yo mi caro Así como yo me la robé así me la robaron Por andar cortando flores en jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa se la llevo al jardinero Y mi cama está tan fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Un salto pues ahí quedamos Del otro lado del portón compadre